Y qué frío en la ciudad de Buenos Aires, amanecimos con cuatro décimas de grados bajo cero sobre Capital Federal. La cuarta mañana del mes con temperaturas negativas, con heladas que fueron muy intensas especialmente en el Gran Buenos Aires. En el Palomar, cuatro mañanas consecutivas con siete grados bajo cero. Analizando las estadísticas, tenemos que remitirnos a 1980, después a 1967 y anteriormente en 1907 para comparar esta seguidilla a días consecutivos con temperaturas tan pero tan bajas en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver un mapa que les voy a mostrar dónde se ve, dónde se encuentra posicionado este domo frío, este núcleo de aire frío tan intenso que nos deja las heladas tan fuertes sobre gran parte del país. Desde aproximadamente Comodoro Rivadavia hasta Paraguay, la misma masa de aire frío de origen polar que fue la que avanzó durante semanas previas desde la Patagonia hacia la zona central y norte del país. Lo destacado de hoy que el aire frío llegó a Misiones, a Formosa, a los estados del sur de Brasil con bajísimas temperaturas y heladas poco frecuentes para esas latitudes. Y vamos a ver porque se actualizó a las seis y media de la tarde el mapa del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional donde se elevó a nivel rojo porque ya el impacto sobre toda la población, no sólo sobre la gente que presenta factores de riesgo, que son asmáticos, que tienen problemas respiratorios mayores de edad y niños, sino también a todas las personas saludables porque el frío fuerte va a continuar durante 48 a 72 horas más. Se esperan temperaturas de entre 5 y 10 grados bajo cero en toda la región. Vean que están todas las zonas más pobladas del territorio nacional, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, todas las localidades con aviso de alerta nivel rojo presentando un frío extremo. Y hablando de frío extremo, se viralizó una imagen satelital de la NASA de Estados Unidos donde se puede visualizar toda la meseta patagónica cubierta de nieve y de hielo. Según informaron sobre la zona cordillerana, en algunos puntos de la cordillera que no es tan alta en la cordillera patagónica, hasta 9 metros de nieve acumulada y hielo que persistió también en la meseta de Santa Cruz, de Chubut y del oeste de Río Negro también. Ya se confirmó, digamos, se está estimando y se confirma la muerte de por lo menos 700.000 animales, ovinos y bovinos sobre la región patagónica debido a que las temperaturas alcanzaron hasta 30 grados bajo cero. Cuando volvamos a la pausa, vamos a hablar de lo que cuesta la cuota de la prepaga. ¿Vuelven a subir? ¿Qué representa? ¿Por qué? Y atención, porque hay un nuevo tema para seguir muy, muy de cerca. Este tema y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20.30.